Saludos a todos, me presento, mi nombre es Laura Rodríguez y desde la materia de química vamos a tratar los diferentes conceptos relacionados con el subtema de la estequiometría que va a estar presente en algunas de las preguntas que aparezcan en el examen. La idea es que a través de esa explicación podamos abordar adecuadamente esas preguntas y responderlas correctamente. Yo sé que en un primer momento la estequiometría puede resultar algo muy técnico, una palabra muy técnica y si ya han tenido la oportunidad de tener un acercamiento pues con este tema puede incluso resultar un poco confuso la manera de desarrollarlo o la manera de entenderlo, ¿vale? Entonces pues con esta explicación espero que esas dudas puedan resolverse. Básicamente, ¿qué es la estequiometría? Bueno, es usar una ecuación química que está balanceada para calcular la cantidad de reactivos y productos. Eso sigue sonando medio raro, ¿sí? Sigue sonando como que no muy entendible. Entonces lo podemos convertir o lo podemos tratar de entender con una analogía. La analogía de que la estequiometría es la receta de una reacción para, por ejemplo, fabricar un sándwich, en este caso, de jamón y queso. ¿Listo? Entonces, yo por acá tengo una simulación. En esta simulación arriba nosotros tenemos una receta. Una receta para fabricar el sándwich de jamón y queso que vimos en la imagen anterior. Resulta que para fabricar un sándwich yo necesito pues dos rebanadas de pan, una de jamón y una de queso, ¿sí? Fácil, cocina fácil. Digamos, vamos a pensar pues que yo estos sándwich los vendo, ¿listo? Pero yo necesito saber cuánto material o cuántos ingredientes de cada tipo, que hay tres tipos de ingredientes, necesito comprar para poder fabricar una cantidad específica de sándwich y que no me sobre nada, ni que me falte nada. Porque pues la idea tampoco es que me sobre pues porque representaría una pérdida y que me falte pues tampoco porque no podría cumplir con el pedido que me están haciendo. Bueno, entonces, digamos que a mí me piden que haga tres sándwiches. Entonces, según esta receta, yo por cada sándwich que quiera hacer necesito dos rebanadas de pan. Si yo necesito hacer tres, pues multiplico dos por tres, me van a dar seis rebanadas de pan. Entonces voy a la tienda y compro las seis rebanadas de pan. Y necesito por cada sándwich una rebanada de jamón y una de queso. Como voy a fabricar tres, pues compro tres de cada uno. ¿Listo? Como ustedes ven acá, luego pues de hacer mi compra, que serían los ingredientes, en este caso serían los reactivos, voy a obtener mi producto que son los tres sándwiches y pues no me va a sobrar nada. Era justamente lo que estaba buscando. Básicamente, para eso sirve la estequiometría. Ya obviamente pues con un contexto de reacciones químicas, de moléculas, entre otras. Pero ese es como el concepto base de qué es la estequiometría y de para qué sirve. ¿Listo? Entonces, como la idea es poder entender el paso a paso de cómo resolver los ejercicios relacionados con este tema, lo más fácil es cómo abordar un ejercicio. En este ejercicio me están diciendo cuántos gramos de nitrógeno molecular serán necesarios para reaccionar totalmente con 3.10 gramos de hidrógeno molecular. Y me presentan la siguiente ecuación, que pues usando la analogía del sándwich sería como la receta, ¿vale? El primer paso es yo comprobar que esta ecuación que me están dando está balanceada. Entonces, empiezo pues con los átomos de nitrógeno. Yo tengo dos átomos de nitrógeno, según ese subíndice de aquí, en los reactivos. Ahora me voy a los productos. Debería, para que esté balanceada, tener esos mismos dos átomos de nitrógeno. Entonces, este número grandote es el coeficiente estequiométrico, y esos coeficientes estequiométricos multiplican a los subíndices de cada átomo. Resulta que el subíndice, aunque no esté escrito aquí, del nitrógeno es 1. Si yo multiplico 2 por 1, me va a dar 2. O sea que tengo 2 nitrógenos en productos y 2 en reactivos. Por ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? Ah, bueno, el hidrógeno hay 2, según este subíndice. Pero en los reactivos, ¿cuántos hay? Bueno, como yo ya había dicho, este coeficiente multiplica los subíndices. Si yo tengo 2 por 3, me va a dar 6. Resulta que tengo 6 hidrógenos en productos. O sea, hay un desbalance entre lo que hay de hidrógenos reactivos y lo que hay en productos. ¿Listo? ¿Cómo la balanceo? Ah, pues si yo aquí tengo 6 hidrógenos, necesito 6 hidrógenos en reactivos. Entonces necesito un coeficiente estequiométrico que al multiplicarse con ese subíndice me dé 6. ¿Cuál sería? 3. ¿Listo? Una vez entonces tenemos la ecuación balanceada, el siguiente paso sería entonces calcular la cantidad conocida en moles. ¿Cómo así? A mí me están dando una cantidad, 3.10 gramos de hidrógeno molecular. Entonces la idea es que yo convierta estos gramos en moles. ¿Y cómo hago eso? Pues sabiendo la masa molar de esta molécula, el hidrógeno molecular. Y yo sé, me la pueden dar por ejemplo, también la puedo buscar en internet, que la masa molar del hidrógeno molecular son 2 gramos. ¿Listo? Como la idea es que se cancelen las unidades, yo debo tener en cuenta que si aquí está multiplicando estos gramos de hidrógeno molecular, la idea es que yo ponga esta relación, que es que la masa molar del hidrógeno molecular es 2 gramos mol, de tal manera en que yo pueda eliminar estos gramos. Entonces por eso la pongo a dividir. ¿Listo? Entonces si yo multiplico 3.10 por 2, perdón, por 1 y lo divido entre 2, me va a dar 1.55 moles de hidrógeno molecular. Es decir que 3.10 gramos de hidrógeno molecular es igual a 1.55 moles de hidrógeno molecular. Luego de esto, ¿qué seguiría? Bueno, necesitamos encontrar o hacer uso de la relación molar para encontrar los moles del otro reactivo, porque yo quiero calcular la cantidad de nitrógeno molecular. Entonces para hacer eso, ¿qué tendría que hacer? Ah, bueno, resulta que mi ecuación me dice que para yo tener, digamos, 2 moles de amoníaco, este es amoníaco, necesito por cada mol de nitrógeno molecular 3 moles de hidrógeno molecular. Entonces esta es la relación que hay acá. Por cada mol de nitrógeno molecular necesito 3 moles de hidrógeno molecular para que se reaccione completamente, que no haya excedente de ningún reactivo. Entonces yo utilizo esa relación y los moles que ya había hallado en el paso anterior de hidrógeno molecular para hallar los moles de nitrógeno molecular. Acá, ¿qué es lo importante? Lo mismo de las unidades. Acá yo quiero eliminar moles de hidrógeno molecular. Entonces la relación la configuro, la pongo, de tal manera pues que si aquí estamos multiplicando, acá se dividen esos mismos moles de hidrógeno molecular para eliminar estas unidades y que me quede solo unidades de mol de nitrógeno molecular. Entonces si yo multiplico 1.55 por 1 y lo divido entre 3, me va a dar 0.517 moles de nitrógeno molecular. ¿Sí? Luego, a mí no me están pidiendo los moles, me están pidiendo los gramos de nitrógeno molecular. Entonces estos moles que me dieron acá, pues los debo convertir a gramos. ¿Cómo hago eso? Nuevamente con la masa molar de esta molécula. Ah, resulta que es que la masa molar de esta molécula es 28 gramos mol. Otra vez, tener en cuenta que yo debo eliminar esta unidad, la unidad de nitrógeno molecular o los moles de nitrógeno molecular. Por eso la pongo acá abajo. Entonces si yo multiplico 0.517 por 28 y lo divido entre 1, me va a dar esto. Es decir, que estos 0.517 moles de nitrógeno molecular equivalen a 14.47 gramos de nitrógeno molecular. Y ahí yo mi respuesta, que es que necesitaremos 14.47 gramos de nitrógeno molecular para que reaccionen totalmente esos 3.10 gramos de hidrógeno molecular que me estaban dando en el ejercicio. Como pueden ver en este desarrollo, aquí lo más importante, pues primero el balanceo de la ecuación. Yo sé que hay otros videos en el que abordan mucho mejor cómo balancear una ecuación. Entonces, lo ideal es que vayan a ellos y los estudien primero. Listo. El balanceo es una de las cosas importantes. La otra cosa importante, saber cómo configurar, por ejemplo, la masa molar y la relación molar para que estas unidades se me cancelen. Las unidades que yo ponga se me cancelen. Eso es importante porque los ejercicios uno no se los puede aprender de memoria porque cada ejercicio es particular y cada relación molar, por ejemplo, va a ser particular. Entonces, yo debo tener en cuenta cómo eliminar las unidades que necesito eliminar, cómo configuro esta relación molar o cómo, digamos, escribo en la operación la masa molar para que aquí, por ejemplo, se me eliminen los gramos. ¿Listo? Pues espero que con esta explicación hayan entendido un poco mejor el tema de la estequiometría y de cómo abordar un ejercicio. Si tienen dudas, pues ustedes ya saben que pueden dejarlas en los comentarios del video y también van a ver clases sincrónicas en donde ustedes pueden preguntar específicamente si una duda que ustedes quieran que un tutor específicamente se las responda. Muchas gracias. Muy bien, hola a todos. Ahora el siguiente tema del video va a ser el del reactivo limitante o reactivo límite. Les voy a explicar qué es el reactivo límite. También les voy a explicar el concepto de reactivo o reactivos en exceso. Y les daré tres métodos muy sencillos para determinar el reactivo límite de una reacción. Lo primero que tendríamos que aclarar es que cuando nosotros damos a cabo una reacción, generalmente los reactivos no se encuentran presentes en las cantidades estequiométricas, es decir, en las proporciones que indican que la ecuación es la balanceada. Esta ecuación, como pueden observar, que es para la formación de agua, se encuentra balanceada. Ustedes ya habrán visto en videos anteriores que nosotros podemos verificar que la ecuación está balanceada debido a que la cantidad de átomos que hay en los reactivos es igual a la cantidad de átomos que encontramos en los productos. O sea, la cantidad de átomos de oxígeno que encontramos en los reactivos es igual a la cantidad de átomos de oxígeno que encontramos en los productos. Y lo mismo pasa con el hidrógeno. Aquí tendríamos cuatro hidrógenos, aquí también tendríamos cuatro hidrógenos, dos oxígenos, dos oxígenos. Entonces, hemos verificado que la ecuación está balanceada y estas serían sus proporciones, sus cantidades estequiométricas que saldrían a partir de las proporciones balanceadas de la ecuación. Usualmente, cuando se lleva a cabo una reacción, los reactivos se encuentran en cantidades mayores a las cantidades dicciométricas, debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, por lo que con frecuencia se suministra un gran exceso de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado, tal como se puede ver en esta siguiente imagen en donde ya no estaríamos trabajando con 4 gramos de hidrógeno como en la diapositiva aquí anterior, sino que estaríamos trabajando con 10 gramos de hidrógeno, hidrógeno molecular, cabe aclarar. Este sería hidrógeno molecular, este sería oxígeno molecular, debido a que tenemos no sería el elemento en sí, sino ya sería el compuesto de oxígeno y el compuesto de hidrógeno. Entonces, eso nos lleva a los conceptos de reactivo límite por reactivo limitante y reactivo en exceso, en donde el reactivo límite sería aquel que se consuma primero una reacción, el oxígeno que se quedó en sus proporciones iniciales, inicialmente tendría que ser 32 y lo dejamos como 32, pero entonces tendremos también el reactivo en exceso o los reactivos en exceso, en este caso simplemente es uno, pero podría ser muchos más dependiendo de la reacción y estos están presentes en una mayor cantidad a la que necesitaríamos. Para esta reacción necesitaríamos solo 4 gramos de hidrógeno, pero tenemos una cantidad de 10 gramos, entonces sabemos que nos va a durar al menos 6 gramos de hidrógeno que no van a reaccionar con el oxígeno y eso va a producir una cantidad distinta o la misma cantidad de agua. Entonces, los métodos para saber cuál es el reactivo limitante son, como ya dije al inicio, son básicamente tres y son sencillos. Digamos que brevemente voy a fijar cada método. Entonces, lo primero que hay que hacer independientemente del método que escojamos utilizar es pasar las masas que nos dan en los ejercicios pasar, esperamos, a moles. Entonces, vamos a explicar primero el método 1 que sería el de la relación molar verdadera versus la relación estequimétrica de la ecuación baseada. Para dejar más en claridad este método vamos a verlo más en detalle. entonces volvemos nuevamente a la ecuación que teníamos inicial de oxígeno reaccionando con hidrógeno para formar agua y aquí nuevamente nos están dando las cantidades de oxígeno y las cantidades de hidrógeno de la manera que nos habían mostrado anteriormente y con ayuda de los pesos moleculares ustedes ya en videos anteriores y me imagino que en este mismo video les habrán explicado cómo se sacó un peso molecular y si no cualquier cosa pueden dejar la pregunta en los comentarios para que esto se les aclare más adelante en una clase sincrónica o por medio de los foros se puede responder a partir de videos más cortos o en los mismos comentarios pero entonces el peso molecular a partir del peso molecular de oxígeno y el peso molecular del hidrógeno oxígeno 2 y el hidrógeno 2 nosotros pasamos estas cantidades de masas a moles lo que nos da 32 gramos de oxígeno 2 es igual a una mol de oxígeno 2 y 10 gramos de hidrógeno 2 serían igual a 5 moles de hidrógeno 2 entonces lo que tenemos que hacer es asumir que estas masas o estas moles que nos están dando son las moles reales estas nos las están dando en el ejercicio estas son las moles reales y hacer la relación de la misma manera que se puede ver en esta relación que es la proporción real sería las moles reales de oxígeno sobre las moles reales de hidrógeno si reemplazamos las moles reales de oxígeno es una mol real de oxígeno esta de aquí y las moles reales de hidrógeno que son estas serían 5 moles reales de hidrógeno si hacemos la división obtenemos que la relación es de 0.2 a 1 esto quiere decir que necesitaríamos 0.2 moles de oxígeno para que reaccionen con una mol de hidrógeno ahora si hacemos la relación con las cantidades estequiométricas obtenemos que sería con los coeficientes de la relación balanceada que es de 1 y 2 porque ya verificamos que esta ecuación está balanceada entonces generalmente las moles de oxígeno sobre las moles de hidrógeno para aclarar que tienen que estar en el mismo orden que hemos puesto estas y serían una mol de oxígeno porque el coeficiente es 1 y 2 moles de hidrógeno porque su coeficiente es 2 lo que haciendo esta división obtenemos 0.5 moles de oxígeno por una mol de hidrógeno si podemos notar 0.5 es mayor que 0.2 lo que quiere decir que nosotros según la reacción estequimétrica necesitaríamos con mínimo tener 0.5 moles de oxígeno para que reaccionaran con una mol de hidrógeno pero no tenemos 0.5 moles de oxígeno sino que tenemos 0.2 voy a recalcar aquí para lo más en claro no tenemos 0.5 sino que tenemos 0.2 entonces tenemos menos de lo que necesitaríamos de oxígeno así que eso nos llevaría a deducir nuevamente que el oxígeno es el reactivo limitante en este problema y que el hidrógeno sería el que se encuentra en exceso gracias a esta relación que hemos hecho en donde esta cantidad esta relación de acá esta proporción sería mayor a la que realmente tenemos continuando nuevamente con los métodos tenemos entonces el segundo método que es de prueba y error que es incluso más simple en el cual nosotros nuevamente volvemos a tener el problema con los 31 gramos de oxígeno y los 10 gramos de hidrógeno que nos lleva a una mol de oxígeno y 5 moles de hidrógeno una mol de oxígeno y 5 moles de hidrógeno tenemos nuevamente la ecuación y ahora lo que hacemos es escoger uno de los reactivos y hacer la relación de a partir de ese reactivo obtener la cantidad que necesitaríamos supuestamente entonces más brevemente sería yo escogí hidrógeno pude haber escogido oxígeno eso es indiferente al final del día entonces por eso se llama prueba y error a partir de esto yo me daré cuenta cuál es el reactivo limitante y cuál no entonces yo escogí hidrógeno utilizo sus 5 moles de hidrógeno y a partir de estas 5 moles de hidrógeno voy a decir cuántas moles de oxígeno necesitaría para que reaccionaran con las 5 moles de hidrógeno entonces esta relación la tengo yo a partir de los coeficientes estequiométricos nuevamente nosotros ya verificamos que la reacción está balanceada por ende nosotros podemos decidir inmediatamente que 2 moles de hidrógeno 2 son igual a 1 mol de oxígeno 2 lo que me permite usar este factor de conversión que sale de esa igualdad salto aquí el factor de conversión estamos utilizando que sale a partir de la igualdad de que una mol de oxígeno es igual a 2 moles de hidrógeno 2 y nuevamente eso lo sacamos a partir de los coeficientes de la reacción la ecuación de la reacción estando balanceada entonces cuando yo tengo 5 moles de hidrógeno utilizo mi factor de conversión para saber cuántas moles de oxígeno necesitaría y deduzco de que necesitaría tener 2.5 moles de oxígeno sin embargo a mí en el ejercicio me está hablando solamente 1 mol de oxígeno para relacionar con mis 5 moles de hidrógeno por ende como 2.5 moles es mayor que 1 mol que 1 mol que es la mol que yo tengo realmente nuevamente podríamos deducir que es el oxígeno el que se encuentra como reactivo límite y en cambio el hidrógeno nuevamente podríamos decir que es el reactivo exceso y ya con nuestro siguiente método el método 3 que sería aquel método en el que introducimos el concepto de mol de reacción el concepto de mol de reacción viene haciendo también nuevamente nuestras igualdades en donde ya como expliqué en el método anterior nosotros tenemos la ecuación balanceada y porque y gracias a que tenemos la ecuación balanceada podemos hacer estas igualdades en donde decimos que 2 moles de hidrógeno es igual a 1 mol de oxígeno y eso también es igual a 2 moles de agua y todo eso es igual a 1 mol de reacción que vendría siendo el concepto que se introduce aquí en este nuevo método este método podría decirse que es el más sencillo de todos porque el único que tenemos que hacer son estas igualdades en donde nosotros sabemos que una mol de reacción es igual a una mol de oxígeno o que una mol de reacción es igual a 2 moles de hidrógeno y lo que hacemos es calcular las moles de reacción calculamos moles de reacción a partir de su relación con el hidrógeno y con el oxígeno entonces cuando voy a calcular las moles de reacción a partir del oxígeno a partir del oxígeno yo utilizo yo escribo la relación de las moles respecto a las moles de reacción entonces una mol de oxígeno aquí lo tenemos explicado ya que una mol de oxígeno es igual a una mol de reacción entonces utilizo este factor este que utilizo una mol de oxígeno sobre la mol de reacción que es a lo que yo voy a llegar y eso lo multiplico por la cantidad de moles que yo tengo a mí el ejercicio me había dicho ya que yo tengo una mol de oxígeno real esta es la cantidad real que yo tengo la cantidad real que vendría siendo esta aquí multiplico uno por uno dividido uno obviamente me va a dar una mol de reacción y hago lo mismo con el hidrógeno a mí en el ejercicio nos están dando cinco moles reales de hidrógeno cinco moles reales de hidrógeno y también utilizo el factor de conversión con el hidrógeno para deducir cuántas moles de reacción tengo entonces dos moles de hidrógeno es lo mismo que una mol de reacción por ende aquí pongo dos en el denominador y una mol de reacción en el numerador y así quedaría mi factor de conversión para pasar de moles de hidrógeno a moles de de reacción entonces en ambos casos obtendré moles de reacción que fue lo que yo voy a comparar sin embargo la cantidad de moles de reacción que tendría a partir del hidrógeno son diferentes a las moles de reacción que obtengo a partir del oxígeno y aquí es donde nuevamente podemos notar que cuando yo calculo los moles de reacción a partir del oxígeno obtengo un número menor a cuando las calculo a partir del hidrógeno por ende podemos deducir nuevamente que es el oxígeno en este ejercicio el oxígeno el que se encuentra como reactivo límite y nuevamente el hidrógeno al estar en esta cantidad específicamente es el que se encuentra como reactivo en exceso entonces esos serían los tres métodos nuevamente si alguien quedó con muchas dudas no se les olvide que tienen las clases sincrónicas para poder hacer inquietudes y pueden paso irlas comentando en los comentarios de este video y dependiendo la cantidad de las que hayan respecto a un mismo tema se puede generar un video aparte para responder este tipo de dudas o también se van a responder en los mismos comentarios vamos a trabajar entonces con preguntas liberadas por el Ixpes y vamos a hacer este desarrollo donde vamos a hablar de la parte estequiométrica y de reactivo límite ¿listo? entonces iniciemos veamos entonces esta ecuación miren que es la que hemos estado trabajando del agua es la que estamos trabajando del agua entonces vamos a ver esta reacción ¿qué me dice esta reacción? que dos moles de hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno para producir dos moles de agua pregunta ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la reacción anterior? yo les voy a dar un minutico para que ustedes lo puedan identificar y posterior a ese minutico empiezo la explicación ¿listo? mientras tanto me quedaré calladita si usted quiere puede pausar el video ¿listo? entonces puedes pausar el video y pensar un poco más sobre los reactivos esta es una pregunta de nivel 2 donde lo importante aquí es que tú tengas claro lo que te están preguntando me dicen ¿cuáles son los reactivos correctos? entonces tú vas a ver la reacción y vas a identificar que tienes acá esta sustancia balanceada y esta sustancia balanceada vas y buscas las opciones y vas a darte cuenta que no puedes descartar opciones o no puedes escoger al azar ¿listo? porque si escoges al azar hay más probabilidad de que este ítem quede mal entonces vamos a hacerlo por descarte que es más fácil entonces vemos acá y tú te puedes dar cuenta que inmediatamente el O4 no aparece sino que aparece en tu reacción aparece el O2 entonces eso me va a llevar a que la opción B pues no la pueda digamos tomar como opción ni la D tampoco ¿listo? mire ahí ya inmediatamente logras identificar claramente que esas dos opciones se pueden descartar entonces no vayas a utilizar por favor al azar sino por descarte ¿listo? recuerda que este es un nivel 2 y vamos a analizar entre las otras dos opciones entonces ¿qué pasa? entonces ¿cuál va a ser para ti? la A o la C ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser? cuéntame ¿cuál es el reactivo correctamente? eso excelente ¿listo? entonces nos vamos a guiar por el H4 y por el H2 resulta que tú cuando haces el balanceo tú no puedes decir que ese H4 lo vas a escribir en forma de átomos porque el número pequeñito son los átomos esto está mal escrito realmente cuando uno hace el balance de cada elemento le dice está ingresando 4 de hidrógeno es decir 2 por 2 multiplica las moles por los átomos y al hacer el cálculo aquí multiplicas también las moles por los átomos y te da 4 pero mira que no lo escribes como su índice sino que lo escribes como número grande ¿listo? entonces eso me lleva a que la opción A sea incorrecta y que la correcta sea la opción C otra cosa importante el H4 ¿sabes cómo se llama el H4? ¿lo conoces? no sé o no no lo conoces tú conoces el H2 que es el hidrógeno ¿listo? entonces esta situación importante solución la opción C muy bien siguiente pregunta vamos a hablar de la siguiente esta es una que ya me empieza a hablar desde el campo de vista obviamente la estequiometría que es el tema que estamos tocando pero aquí ya es importante que tú tengas claro ese balance ¿listo? ustedes me dicen un método para obtener hidrógeno es la reacción de algunos metales metales a que me dicen con el agua el sodio y el potasio por ejemplo desplazan al hidrógeno del agua formando hidróxidos ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y aquí me muestran el esquema de cómo hacen para recoger ese gas que sería el hidrógeno ahora el enunciado me dice el número de moles de potasio o sea de K en este caso K necesarias para producir 8 moles de hidrógeno o sea H2 H2 es tienes que saber cuál de ellas ¿listo? cuál de ellas es entonces importantísimo aquí ese metal que es el potasio pues me va a reaccionar con agua que es H2O y eso me lo está diciendo el enunciado ¿listo? y eso me va a producir aquí ya te están diciendo va a producir KOH KOH y también me va a producir hidrógeno entonces te están diciendo vea usted necesita producir 8 moles de hidrógeno cuánto necesita de potasio ¿listo? usted lo puede hacer por regla de 3 y le queda re fácil realizar ¿listo? entonces los voy a dejar que lo piensen para que lo puedan integrar lo pueden hacer por regla de 3 ok miren le están hablando de moles las moles son el número grande si quiere lo pausa y usted piensa y este lo cual me quiere llevar a entender que las demás sustancias no las utilizo ¿listo? entonces en este caso si usted ve acá le están hablando que incrementaron la cantidad de productos o sea ya en el balanceo en equilibrio pues me decían que había una mol de hidrógeno pero ya básicamente llegó a 8 o sea que de rapidez podemos identificar que la opción A y la opción B no sería porque son números que están básicamente más pequeños que el dato que te están pidiendo si vas a producir una cantidad de 8 pues necesitas una cantidad muy cercana a ese valor entonces míralo aquí estamos entre la C y la D situación importante balance ley de la conservación están ingresando 2 de hidrógeno y acá están saliendo 3 de hidrógeno o sea que la reacción no está balanceada por lo tanto usted necesita hacer ese cálculo de balanceo es decir su cálculo este geométrico va de la mano con esa ley de la conservación ¿listo? entonces cuando nosotros balanceamos la reacción pues es una reacción muy sencilla la podemos balancear por tanteo y nos damos cuenta que necesitamos tantear la reacción de esa forma que haría de esta presentación entonces ¿cómo lo hice? pues simplemente estaban saliendo estos 3 de hidrógeno entonces yo tengo que buscar que el hidrógeno me quede obviamente mínimo 3 en los reactivos o un poquito mayor de 3 si yo le colocaba aquí un 3 pues me daba cuenta que si le coloco por ejemplo un 3 pues las moles por los átomos pues aquí me va a dar 6 o sea que se me va a pasar ¿listo? pues ¿qué hago? pues sencillo empiezo a jugar con esos números grandes que son las moles entonces había un 1 ahora le coloco un 2 entonces ya a mí me quedaron 2 por 2 me quedaron 4 de hidrógeno y eso me lleva a que si tengo 2 aquí pues pueda colocar el 2 acá para que ya quede balancear el hidrógeno al quedar balancear el hidrógeno desequilibrio el potasio y el oxígeno entonces el oxígeno en los reactivos 2 por 1 a 2 y aquí quedó 2 por 1 a 2 o sea que quedó bien y hay 2 de potasio saliendo por lo tanto debo de poner el 2 en el potasio ingresando para que quede balanceada es decir cumpliendo con la ley de la conservación ¿listo? y ahí salió esa expresión ¿ves? ahora si voy a producir 8 moles de hidrógeno entonces ¿cuánto necesito de potasio? muy sencillo como les digo utilizan regla de 3 por eso es que la reacción debe estar balanceada ¿listo? entonces si 2 moles de potasio me producen 1 mole de hidrógeno entonces para producir 8 moles ¿cuánto necesito? ¿listo? y ya haces la regla de 3 si no te acuerdas lo haces en forma de X multiplicas el 2 por el 8 y el resultado lo divides entre el opuesto a la incógnita entonces 2 por 8 16 2 por 8 16 y el resultado lo divides entre la opuesta a la incógnita y eso me da en resumidas cuentas me da 16 ¿listo? entonces opción correcta la opción D ¿listo? si escoges la opción C pues obviamente estaría mala porque no balanceaste antes de hacer el proceso pues tienes que verificar que la reacción que te den pues esté balanceada o la reacción que tú obtengas o saques del proceso pues esté balanceada eso es súper importante ¿listo? muy bien veamos una entonces con reactivo límite ¿listo? en el caso de reactivo límite tengo esta pregunta y me dicen de acuerdo con la ecuación siguiente si reaccionan 10 moles de agua con 3 moles de calcio probablemente y aquí te dan las opciones ¿ok? A los reactivos reaccionarán por completo sin que se sobre sin que sobre masa de alguna B el calcio reaccionará completamente y permanecerá agua en exceso C se formarán 13 moles de hidrógeno y D se formará un mol de hidróxido de calcio entonces vas a pensar cuál es yo te voy a dar 30 segunditos para que puedas pensar para que se ¿no? 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 Gracias. Listo. Entonces, alarma. Entonces, vamos a ver qué pasó. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los datos que me dan y relacionar esa información con el patrón de referencia que me están dando, que en este caso es mi reacción. Debo de tener claro si esas dos sustancias que me están hablando son reactivos. Ah, sí, el agua es reactivo, el calcio es reactivo. O sea, ¿qué reactivo límite? ¿Listo? Otra situación, miren, de calcio, miro si la reacción, ah, si la reacción está balanceada, dos moles por los dos átomos me da cuatro hidrógeno y dos por dos me da cuatro, dos por dos me da cuatro, el oxígeno tengo dos saliendo, el oxígeno está dos entrando, o sea, que sí está balanceado. El calcio uno, uno está balanceado. Listo, o sea, que la reacción sí cumple con la ley de la conservación. Ahora me dicen, diez moles de agua. ¿Listo? Yo sé que por una mol de calcio voy a necesitar dos moles de agua. Pero miren que ahora ya me dicen que ya no son dos moles. Entonces, para mi ejercicio necesito diez moles de agua. ¿Listo? Entonces, por regla de tres, yo simplemente digo, ah, como ahora ya no necesito dos, sino diez, entonces uno por diez, diez, dividido dos, cinco. ¿Listo? Perdón, dividido dos, esto me es, dividido dos, pero entonces hago esto. Uno por diez, diez, dividido dos, ahora sí me da cinco. ¿Ok? Ese cinco quiere decir que serían las moles, en este caso de, este es calcio y este es agua. Esto es tres agua. Entonces, por cada diez moles de agua que yo voy a utilizar, necesito cinco moles de calcio. ¿Listo? Cinco moles de calcio. ¿Ok? Entonces, la opción A me dice, los reactivos reaccionarán por completo sin que sobre masa de alguno. Pero entonces necesito cinco moles de calcio, pero apenas me están dando tres moles. O sea que realmente me hacen falta, me hacen falta dos moles. ¿Por qué? Porque para la reacción con esas diez moles de agua, necesito cinco y apenas tengo tres. O sea que me hacen falta dos. Por lo tanto, los reactivos no van a reaccionar por completo. O sea que la opción A queda descartada. La B me dice, el calcio reaccionará completamente y permanecerá agua en exceso. Entonces, vamos a ver si exactamente eso es lo que pasa. Aquí ya hice el cálculo utilizando el calcio. Calculando el calcio, lo voy a hacer acá, utilizando las tres moles de calcio. A ver cómo me da. Entonces, si una mol de calcio necesita dos moles de agua para reaccionar, con tres moles de calcio, ¿cuánto necesito? Y hago el cálculo. Entonces, recuerden hacer la reglita de tres. Tres por dos me da seis y eso divido uno. O sea que realmente necesito seis. Es decir, que por cada tres moles de calcio que estás utilizando, o sea, por cada tres moles de calcio que estás utilizando, vas a necesitar seis moles de agua. Y si lo haces con el otro dato, que ya lo acabamos de escribir, por cada diez moles de agua que estés utilizando, necesitas cinco moles de calcio. ¿Listo? Entonces, lo puedes hacer de las dos maneras y así puedes obtener los resultados. ¿Listo? Aquí importante, me dice, el calcio reaccionará completamente y permanecerá agua en exceso. Ah, es acá necesito seis moles de agua. Necesito apenas seis moles de agua. O sea que si me dieron diez moles, pues va a sobrar agua. O sea que esta puede ser una opción correcta. ¿Listo? La B me dice, se formarán trece moles de hidrógeno. Esa parte no la sé. Se formará una mol de hidróxido de calcio. ¿Listo? Entonces, aquí me están hablando muchachos de reactivo límite. Aquí me están hablando de reactivo límite. Entonces, yo tengo que identificar, para mí en estos momentos, esta es la opción que genera mejor resultado. ¿Listo? Entonces, me atrevería a decir que si usted lo hace por cálculo, usted ya sabe que el agua es la que está sobrando y que su reactivo límite, en este caso, es el calcio. ¿Listo? Entonces, por cada una mol de calcio, vamos a ver la opción C, por cada una mol de calcio, se va a producir una mol de hidrógeno. Si yo tengo tres moles de calcio, pues, miren que, si hago la regla de tres, pues, me va a dar tres también. O sea, que realmente no se van a formar trece moles de hidrógeno. ¿Listo? O sea, que la opción C no sería. Y si lo hago, en el caso de la opción de una mol de hidróxido, me pasa lo mismo. Voy a utilizar tres moles de calcio, por lo tanto, pues, esta también se va a alterar. Si hay tres calcios entrando, pues, van a haber tres calcios saliendo. O sea, que una mol de hidróxido de calcio, pues, no se va a generar. Opción correcta, la opción B. ¿Listo? Espero, entonces, que te haya quedado clara esta información, para que tú puedas seguir haciendo ejercicios, y conectándote a las clases que vamos a dar sincrónicas, para resolver más dudas, utilizando, obviamente, ecuaciones, reacciones, y ejercicios o preguntas tipo X. ¿Listo? Aquí vienen más preguntas. Estas las vamos, entonces, a trabajar en los posibles, en las posibles clases sincrónicas. Te dejo una cibergrafía, para que te quede fácil, trabajar, desde el punto de vista de aplicaciones, que tú tengas, perdón, desde el punto de vista de información, que quieras ampliar. ¿Listo? Acá está clase de competencias, ejemplos de psiquiometría, conceptos básicos, y nos vemos en la clase sincrónica. Un abrazo, te cuidas. Chao, chao.